Dircon Castilla y León organizó hace unos días la jornada, la comunicación, clave para aportar valor a las empresas, con el objetivo de demostrar que este área es crítico para incrementar la competitividad de las compañías. Durante el evento, José Manuel Velasco, presidente de Dircon España, reivindicó que los directores de comunicación deben de aspirar a estar presentes en los consejos de administración de las compañías y reconoció que parte de esa escasa presencia de estos profesionales en los órganos de dirección de las empresas es culpa suya. Incluso llegó a hablar de su techo de cristal. Los empresarios presentes en el acto admitieron que cada vez existe una mayor necesidad de contar con responsables de comunicación, con experiencia y formación, para abordar este área que excede la tarea inicial de la simple relación con los medios para centrarse cada vez más en la comunicación interna, en las relaciones institucionales, en la RSC, por ejemplo. Concretamente, uno de ellos, Ginés Clemente, consejero delegado de Grupo Citurri, lanzó un reto a los directores de comunicación allí presentes, al plantearles que quizás les falte creer en sí mismos para exigir su mayor presencia en los órganos de dirección de las empresas. Cuando eso ocurra, todos ganarán. Los directores de comunicación porque pasarán a ocupar un nivel ejecutivo de mayor importancia y las empresas porque incrementarán su valor, gracias a las aportaciones de los DIRCOR en sus consejos de administración.